Crónicas. Quezada se toma un descanso. Felices fiestas. Seguidores de Crónicas Quezada, les informamos que nuestro programa dominical, en vivo, transmitido a las 6 pm, se tomará un merecido descanso durante todo el mes de diciembre. Entendemos que es una época especial para compartir en familia y disfrutar de las festividades de fin de año, por lo que Eduardo, Quezada Escandón, Ofelia de la Torre, Roberto Arguello, Brian y Raúl. Campbell a Araujo estarán tomándose unas merecidas vacaciones. Crónicas. Quezada regresará con más análisis, información y entretenimiento en enero. Mientras tanto, les deseamos a todos unas felices fiestas llenas de alegría, paz y prosperidad. Nos vemos en el 2025. No olviden que pueden seguir disfrutando de nuestro contenido pasado en nuestro podcast Crónicas Quezada TV Podcast Shows. Y para mantenerse al día con las últimas noticias, pueden visitar la página web de Eduardo Quezada. Eduardo Quezada TV. Crónicas Quezada takes a break. Happy holidays. Attention to all followers of Crónicas Quezada. We inform you that our live Sunday program, broadcast at 6 p.m., you will take a well-deserved rest throughout the month of December. We understand that it is a special time to share with family and enjoy the end-of-year festivities. So Eduardo. Quezada Escandón. Ofelia de la Torre. Roberto Arguello, Brian and Raúl. Campbell a Araujo will be taking a well-deserved vacation. Crónicas Quezada will return with more analysis, information and entertainment in January. In the meantime, we wish you all a happy holiday full-off joy, peace and prosperity.